El eje 4, Educación Mediática, Competencia Digital e Investigación Educomunicativa, en el seno del III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital, lo coordinan los profesores Ignacio Aguadet, Rosa García Ruiz y María Amor Pérez Rodríguez. Este se dedica a las aportaciones, experiencias y contribuciones que constituyen a día de hoy los tópicos, propuestas y referentes en el ámbito de la educación mediática, la competencia digital y la investigación educomunicativa. En este seno, nuestros tópicos se centran en recopilar los trabajos en los que se ofrezcan enfoques y líneas de investigación para conformar el marco epistemológico de la educación mediática, En acoger comunicaciones que estudien, analicen y sistematicen los enfoques, experiencias y trabajos de instituciones, colectivos, redes y jóvenes investigadores en educomunicación. En reunir contribuciones en las que se expongan estrategias y modos para la difusión del conocimiento y la proyección e impacto del campo de investigación en educomunicación. En recoger aportaciones acerca del análisis, la discusión, situación y sistematización de las convocatorias para proyectos de investigación en materia de educación mediática y competencia digital. Finalmente, en seleccionar estudios referidos a las distintas formas de transferencia social de la investigación en comunicación educativa en la era digital. En relación con el marco epistemológico de la educación mediática, la investigación en educación mediática se encuentra en un momento cumbre con múltiples enfoques y líneas de investigación que abarcan desde la evaluación de los niveles de competencia mediática en países y ciudadanía, los indicadores para evaluarla, propuestas para su implementación curricular, planteamientos formativos, la relación entre educación y comunicación, la comunicación en general, los retos educativos ante lo mediático, los mitos tecnológicos, el impacto de lo tecnológico en el conocimiento, la ética de la difusión sin fronteras, cerebro social e inteligencia conectiva, entre otros. En cuanto a las instituciones, colectivos, redes y jóvenes investigadores en educomunicación, en esta sociedad hiperconectada, las redes para la difusión son la clave para compartir el conocimiento. También las instituciones y colectivos que promueven experiencias, proyectos y trabajos para implementar la educomunicación. Y en ello, los jóvenes investigadores tienen mucho que aportar con sus estudios y experiencias. Por otra parte, el conocimiento ha de compartirse para que redunde en el progreso de la sociedad y la ciudadanía. Las estrategias para difundir el campo del saber educomunicativo, para proyectar los distintos enfoques y líneas de trabajo, pasan por la publicación y divulgación en publicaciones de impacto que generen un marco sólido de conocimiento y estado de la cuestión. Una de las necesidades más acuciantes para el desarrollo de la investigación en materia de educación mediática y competencia digital es el conocimiento de recursos y convocatorias para concurrir con proyectos en los que se pueda seguir avanzando. Es importante conocer y analizar dónde acudir, considerar modelos y referentes para los jóvenes investigadores que se inician y valorar el alcance y proyección de las distintas convocatorias. Finalmente, la transferencia social en este ámbito es clave para el desarrollo de una ciudadanía prosumidora, crítica e irresponsable. También aquí, el apoyo en redes, colectivos, experiencias de redes y trabajos colaborativos en educación mediática es otro de los aspectos clave para la conformación del campo de investigación educomunicativa. Gracias.